Listo, tu nombre completo, tu edad y tu disciplina. Yo tengo 15 años, mi nombre es Jefferson Giovanni Medina Arias y mi deporte es gimnasia artística. Bueno, como viste todo este evento de Inspirados para Vivir, ¿qué tal la iniciativa de Oster? No, pues algo muy maravilloso porque la verdad, esto es muy importante para cualquier gimnasta. Todos se merecen este premio y estoy muy agradecido con la empresa Oster por ver mi trabajo. Bueno, ¿cómo llegaste a esta disciplina? Cuéntanos un poco acerca de tus inicios. Fue por una, por cosas de Dios, ¿no? Que mamá se consiguió a la mamá de Josimar en la buceta. Yo la verdad, la historia me la sé, pero ella fue la que la vio. Entonces, desde allí me dejaron en el gimnasio y pues me fui enamorando cada vez más de la gimnasia. Hoy estuvimos con varios medallistas olímpicos, Marisol Urrutia, Carlos Ramírez, Oscar Figueroa. ¿Qué te dijeron? ¿Tuviste algún acercamiento con ellos? Pues con Carlos, él me dijo que tranquilo, que no pasaba nada, que siempre tenía que estar como tranquilito. Y pues unos ejemplotes a seguir porque la verdad yo algún día quisiera ser como ellos. Tras este reconocimiento tan importante que son 20 millones de pesos, ¿qué piensas hacer? ¿Para dónde vas? ¡Oster! La verdad, en este momento no lo sé bien, como que estoy muy, muy, muy frío todavía. Me lo gané y no sé, como que, no, todavía no lo había pensado porque la verdad no, ni sabía que me lo iba a ganar. Entonces, ahorita pues estoy concentrado es para la competencia que está en el otro mes y de ahí veré como para, si va a ser una concentración. Pero también hay que hablarlo con el equipo técnico. Bueno, ahora dale un saludo a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué te inspira? Cuéntame para finalizar, ¿qué te inspira? Pues, eso es algo muy bonito lo del deporte, ¿no? La inspiración mía, pues, son los olímpicos de la juventud, ¿no? Eso siempre ha sido como mi meta, saber que pocas personas en el mundo tienen este talento y una de esas soy yo. Y que también tengo la edad, precisamente, entonces son como más características que me da y, pues, siempre tener enfrente la meta y, pues, llegar a eso, si Dios cree.